Hola chicas, buenas tardes. Miren, hoy voy a hacer queso. Voy a hacer dos galones. A este galón saqué poquita, ¿verdad? Voy a hacer tres galones. Casi son tres. De leche. Tengo mi olla. La voy a echar aquí para ponerla... ¿Cómo se dice? La voy a poner a ativiar nada más. Es leche, leche. No es leche con agua. No, nada de eso. Es leche, leche, leche. Pueden usar leche, leche entera que sea. Nomás yo uso esta leche. Miren, esa leche. Esa leche la uso para tomar porque me gusta, ¿me entienden? Pero es leche entera. Leche, leche de vaca, ¿me entienden? Ok, voy a ponerla aquí. La voy a ativiar nada más. Y ahí voy a hacer lo de las pastillas. Pero primero la voy a poner a ativiar. Pues miren, ya la puse aquí. Miren, esta es de la leche. Porque es leche original. Este, sin agua, sin nada. Ya nomás la voy a poner aquí. A que se caliente. Nada más tibiecita poquito, ¿verdad? Porque ahorita está bien fría. Que se tibie tantito, ahorita voy a remolir las pastillas para ya que las saque de aquí. De hecho, las pastillas. Para hacer queso y para hacer requesón. Ahorita voy a dejarla que se caliente. Miren, y aquí tengo, vamos a hacer el queso. Ya tengo la leche tibia. Es nomás tibia la leche. Se deja nada más como, depende de esta, yo la deje como cinco minutos, ¿verdad? Poquito, vamos a que se tibie tantito. Ok. Son estas pastillas, ahí se las voy a poner el nombre. Ahí se las voy a poner el nombre. Es, es por, por galón. Es una pastilla y media. ¿Me entiendes? Una pastilla entera y otra y media, ¿verdad? Entonces, tendrían tres pastillas. Son tres pastillas, sí. Y dos, dos y media. Esas las voy a remoler aquí. Las eché en el, las puse en un plato para echar el poquito. Aquí tengo la pastilla, ya nomás la voy a remoler. La, la apachurran ustedes. Pues, muchos dicen que se las echan así enteras, ¿verdad? Pero, pero yo lo voy a hacer así como, como, lo hago, ¿verdad? Yo las apachurro aquí bien, el polvito, y eso lo echa la leche. Puede ser con una cuchara, puede ser como, apachurra la pastilla, ¿me entiendes? Puede ser con una cuchara y así, bien. No más que se da el polvito. O con un vasito, para menos, para que se se cure más rápido. Vamos a hacer queso porque quiero requesón y, y este, ustedes saben algo, siempre requesón. Mira. Entonces, si está el polvito así, ¿verdad? Vamos a echárselo, vamos a echárselo a la leche. Aquí ya tengo la leche, ya como les dije. Vamos a echársela, no me sé de Dios. Vamos a echárselo a la leche, ¿verdad? Las pastillas. Para que, ya no más ustedes, van a menear la leche, ¿verdad? Menea bien, para que se revuevan las pastillas, el polvito de las pastillas. para ver este para que le quede la leche y ya se deja aquí que se cuaja ya que te cuajadita vienen y le hacen la cruz como en México para que se quiebre ya la dejan ahí a que esperar a que cuaja esto es todo lo que sale de comer y sale el queso como como se dice como queso en México yo vengo llegando a trabajar y dije voy a hacer queso ando limpiando pero quería mostrarles como porque muchos me dicen ay Liz como se le hace así nada ya ustedes ya se leí ya nomás la tapan ya es todo ya más a ratito vamos por pasos miren aquí ya está mi de este que mi queso vamos a hacerle como como le decía a mi mamá me entienden ya está bien duro mi mamá le decía a la cruz así al queso me entienden así primero le decía a la cruz yo no sé ustedes como le hagan pero miren para el queso y ya se hace así en pedacitos para que se vaya juntando ya ven para que se vaya haciendo este el el suero y el queso se va juntando para abajo está bien miren miren quita mi queso ya nomás que se junte se quebra verdad cuando se quebra se va juntando para abajo y ya luego uno ya ya lo hace miren no sale un queso mujeres bien rico vamos a quebrarlo y algo que se siente para para hacerlo les digo que esa leche es leche y leche y sale el queso bien como en México 100% no le puse nada es una pastilla y media por cada galón miren el queso ahí me va a salir este ya esto amarillito es el el suero que le dicen nomás que se quebrarlo para juntarlo mujeres ay pero sale un queso buenísimo a Phile le gusta mucho y a mi también vamos a esperar a Sina ya lo quebré vamos a esperar a que se junte para abajo para acá miren pues vamos a ver como ya lo había quebrado miren ya se juntó miren miren ya lo voy a ya lo voy a apachurrar ya se hizo y este es el suero para hacer el requesón vamos a juntar aquí ya está aquí ya está mi de este miren ese es el este para hacer el requesón el suero ya se juntó el queso ya está todo el queso aquí miren ahorita lo voy a juntar miren que le digo que leche está bien buena la leche o sea si sale bien el requesón y el queso si hasta se hace cremita ya tengo mi mi de este aquí mi colador ya tengo mi de este de pistate no sé cómo le digan ustedes para amasar el queso este lo voy a poner voy a estar echando para colarlo en otro para echarlo aquí para lo puedo juntar allí pero lo quiero echar acá porque lo voy a hacer este lo voy a echar a la coladera aquí para que quede todo este esta es la pura agua mira pero se cuela este no se tira para ponerse este para hervirse y que salga el requesón bueno así le hacían mamá y así le voy a hacer yo entonces mi queso miren ya está bien ahí pero lo voy a echar aquí para que para así lo aprieto más ¿me entienden? ese no se tira va mi queso miren se cuela bien bonito toma un satrasecito porque no puedo con las dos manos ya luego lo exprimen aquí que se salga todo todo el el suero aquí lo exprimen ustedes así para que se les quede el queso para que no quede bien bien para que si lo pongan a cocer todo le apachurran ustedes así para que se les salga el este el cuajo bien yo aquí lo estoy conservando en un traste porque lo quiero lo quiero hervir para que para hacer ese se hace el requesón seco ese y ya se echa este se pone en la coladera y ahí se va escurriendo toda la toda lo dejo en la noche sí todo 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 se exprime y ya luego se pone en el de este para miren para amasarlo ya luego el de este está bien grasosito el suero para miren ya casi le voy a dar otros porque tengo mucho que aplastar y sale harto queso bueno miren pues ya ya este ya lo acabé de este de apachorrar y sacar este de colarlo como bien como miran ya lo tengo aquí lo cuelan bien me entienden cuando está durito pues lo aplastan bien verdad le sacan bien el de este la agüita bien lo cuelan bien y ya este ya esto lo que es el líquido pues es para hacer el requesón miren así les tiene que quedar a ustedes miren el queso así ¿me entienden? el queso así lo echan ahí y este mismo pues lo sacuden bien aquí y esta misma la ocupan para hacer el requesón cuando pongan ese lo voy a poner a cocer ahorita volteo media hasta para que quede bien salga todo el queso pero si me salió hartito si me salió hartito el queso la sacudin bien entonces esta bolsita me sirve para para este para colar para hacer el requesón esa misma ya aquí ya tengo el suero ¿verdad? todo el suero voy a ponerlo a hervirlo para lo que suba lo cuelo ¿me entienden? esto lo voy a poner a hervir ya con las que son de rancho pues saben ¿verdad? lo que estoy haciendo las otras las otras pues hay muchas formas que lo hacen ¿verdad? ya aquí está el queso vamos a amasarlo vamos a amasarlo pues miren ya lo tengo aquí este es mi queso miren miren pues ya tengo mi queso aquí miren me salió harto queso vamos a amasarlo ahorita porque miren ya aquí ya nada más le ponen ustedes sal al gusto ¿me entienden? es al gusto porque pues es queso y ustedes pues yo tengo mi de este ¿verdad? pueden hacerlo en cualquier sartén ¿me entienden? en cualquier sartén pueden amasarlo yo lo tengo en esto porque miren vamos a amasarlo cuando lo pongan en el refe ya se les hace no está aguado ya se les hace durito pero si les sale para harta comida y es queso queso ¿me entienden? para los tacos así con salsa ay está buenísimo yo lo puedo poner en topercitos como para hacer los aritos ¿me entienden? ya después que está un poquito frío lo meto en el refe y ya después lo saco de ya lo voy a hacer así porque no tengo para los 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 aritos ¿me entienden? no tengo lo único que lo hago a ver vamos a probarlo mmm chicas está buenísimo buenísimo que está mmm y ahorita ya tengo mi desea para hacer el requesón este este lo pueden hacer en una hojita de plátano poner este se hacen las bolitas así y se ponen así se hacen las bolitas como quieran ustedes las bolitas y las ponen en el en hojitas de plátano aquí aquí lo voy a poner en el topercito ya lo voy a usar con el quesito y esto es puro que es no no este no de la tienda nada me entienden y si me salió harto si me salió como no se cuanto cuanto pesara aquí pero ya que lo pongo en el refe luego que se hace el frío está buenísimo para unos taquitos con salsa frijolitos o para tamales mujeres pero para tamales mi requesón para tamales mi requesón yo creo que no tengo no tengo guantes voy a tocar con mis manos pero mis manos están limpias mi palito para agarrar mi teléfono tiene le pongo plastiquitos cuando ando cocinando le pongo plastiquitos limpios para agarrarlo creo que ya se voy a ponerlo en topercitos ay pero está buenísimo miren miren lo que me salió queso queso voy a ponerlo en topercitos suelta allá tengo el suero cociendo para hacer el requesón voy a buscar los topercitos para echarlo miren lo que voy a hacer como no tengo el molde voy a hacerlo así voy a poner en bolitas lo voy a hacer en bolitas y lo pongo aquí en una hoja de plátano me faltan los moldecitos para así como los esta lo puedo hacer así miren lo puedo hacer así así en larguito así miren así voy a apertar las bolitas y las voy a hacer para que te quede todo igual le pongo más así así a ver cuántas me salen yo creo que allí me salieron ya siete y grandecitas siete voy a poner en otro plato ay no quiero desperciar nada miren miren así de mi queso voy a poner en otro plato aquí tengo otro plato esta hoja son de mis plátanos de afuera pero no sé dejen ir a cortar yo otra hoja a mi plátano para ponerle aquí a mi queso miren bueno pues así me quedó mi queso hice las bolitas así porque no tengo los aritos me salieron cuatro cinco seis aquí están seis siete ocho nueve diez once doce trece bolitas así si tienen los moldecitos se puede poner a los moldecitos verdad no está aguadito no está nada verdad y ahorita nada más lo meto a enfriar y pues el queso verdad ya está pero está buenísimo ya tengo mis dos quesos miren entonces como les digo los pueden hacer en aritos yo no tengo los aritos voy a encargármelos porque los vive para hacer queso ponerlos bien pero así está así está rico vamos a ponerlo a enfriar pero así así me quedó miren aquí ya está ya puse para el suero a hervir todo esto ya es para el requesón miren todo esto es para el requesón mujeres sale un requesón buenísimo miren todo esto todo esto todo esto ya se hierva bien y ya lo pongo a a este a colar pero si se cuece así así quedó